Comunidad, siguiendo nuestra bonita tradición en la que yo veo películas malas para que ustedes no pierdan su tiempo, ayer vi El Ejército de los Ladrones, actuada y dirigida por este agradable sujeto, Matías Schweikhofer. Y para ser honesto, me sorprendí. La película es mucho más entretenida que su antecesora, El Ejército de los Muertos. Está bellamente filmada, hay lugares hermosos, el diseño es estilizado y elegante, el elenco es carismático y hay muy buena química entre los actores. Como película de atracos, es lo suficientemente entretenida para pasar un buen domingo por la tarde. Pero como precuela del Ejército de los Muertos, esta película no sirve para nada. De hecho, todas las escenas con zombies se sienten metidas a la fuerza. Como que se acordaron que había que meter zombies y los metieron en los sueños de nuestro protagonista. Y aunque salen las noticias, el ataque y el brote zombie que se está expandiendo, a nadie parece importarle y solo se mencionó una vez como chiste de Zac Efron. Dentro del mundo, dentro de la franquicia del Ejército de los Muertos, esta película no enriquece ni ofrece el mismo nivel de emoción o sangre que la película de Snyder. Todo empieza con el escuálido y adorable ladrón de cajas fuertes, Sebastian Schlechtburnat, que luego cambiará de nombre a Ludwig Dieter. Al igual que en Freegeid, Sebastian trabaja de cajero en un banco. Y al igual que en Freegeid, está harto de la misma aburrida rutina. Por eso, de vez en cuando, graba videos de YouTube sobre la historia de las cajas fuertes creadas por Hans Wagner. Esperemos que más tarde no lo atrapen y lo incriminen debido a estos videos. ¡Spoilers! Sí lo hacen. Pero como la vida de un YouTuber es muy difícil, sus videos no tienen vistas. Cosa bastante extraña, porque minutos después va a un evento clandestino de abrir cajas fuertes. Y hay un montón de gente emocionada con el evento. Seguro que a alguno de ellos le podría interesar sus videos, ¿no? Después del evento, nuestro protagonista es reclutado por la misteriosa Gwendoline, interpretada por Natalie Emanuel, que cambia de peinado como cambia de calzones. Que alguien me explique cómo le da tiempo de hacerse todos estos peinados tan complicados. Gwendoline convence a Sebastian para unirse a su escuadrón de hábiles ladrones extravagantes. Rolf, el conductor, la hacker Corina y Brad Cage. Un héroe de acción arquetípico que se inspiró en Connor con Nicolas Cage para levantar pesas. Ellos cinco son el ejército de los ladrones. Y no sé ustedes, pero llamarle ejército a cinco pelados... Me parece un poco exagerado, pero juntos robarán las cajas fuertes de Wagner, que se encuentran en tres países diferentes. Francia, la República Checa y Suiza. Y en teoría, cada una presenta una dificultad mayor. Pero eso solo se dice, nunca se transmite. Y es que si soy honesto con ustedes, los robos son bastante aburridos y poco emocionantes. El primero parece escrito por un niño de 13 años, en donde nuestro protagonista debe de meterse al baño y de ahí infiltrarse en la bóveda. El segundo tiene un poco más de acción, pero nada que realmente sorprenda. Y el tercero, que prometía ser el más difícil ya que estaba dentro de un casino en Suiza, termina siendo el peor de todos, ya que roban la caja fuerte y la abren dentro de un camión, quitándole toda la parte emocionante de la planeación, como lo vimos en Ocean's Eleven. Se supone que el trío de cajas fuertes está ubicado en tres países diferentes, pero todo parece hecho en el mismo lugar. No hay una diferencia clara entre las calles de París o la República Checa. Y gracias a Dios, a donde quiera que vayan, todos hablan inglés. Así, nuestros vecinos gringos no se cansarán de sus ojitos leyendo subtítulos. Y si eso no fuera suficiente, hay un montón de cosas sin explicación, solo hechas para que la historia continúe. Como por ejemplo, cuando la hacker Corina baja de la camioneta sin ninguna razón, solo para ser atrapada minutos después, y decirle a la policía por dónde se van a escapar. Lo mismo sucede en el banco, porque estos dos no salieron con todas las personas del banco y se pierden entre la multitud. Como plan, eso es mucho más inteligente que correr detrás de una camioneta y subirse a ella. Ah, claro, es que esto lo hacen para que no avienten y ahora empiece la aburrida persecución en bicicleta. Por cierto, qué bueno que el guión le dijo a nuestro protagonista que ese tren va directito a Alemania. Porque si no, imagínense, Sebastián termina en Siberia y la película se acaba. También me pareció muy ingenioso al nivel del ingenio de una película mexicana que para atrapar a Wendolin, lo único que había que hacer es prender el GPS y por arte de magia ya sabemos a dónde se dirigen. Ah, despacio, Franchute, esto es oro. Y hablando de Wendolin, ¿cómo es que se metió a esta caja dentro del camión blindado? ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Y es que la película está llena de este tipo de conveniencias, que solo sirven para que la historia avance, pero no son nada ingeniosas. Verlos en grandes moverse de manera estilizada y elegante es bonito, pero verlos girando y girando una y otra vez se hace aburrido. Y hacer girar una película totalmente alrededor del craqueo de las cajas fuertes hace que se pierda la emoción. En una película de robos lo emocionante es el robo. En una película de zombies lo emocionante son los zombies. Pero aquí no hay nada de emoción porque no hay ni zombies ni robos. Solo nuestro protagonista frente a una gran caja fuerte. Y ya que estamos en eso, tampoco está claro cómo es que Sebastián entiende el mecanismo de la caja fuerte. A veces la toca, a veces le habla y a veces escucha. Por cierto, debe de tener un oído muy privilegiado para ir en un camión a toda velocidad tambaleándose y poder escuchar el movimiento de los engranes para abrir la caja. Y una vez que abren la caja, dejan prácticamente todo el dinero. A veces dicen que quieren abrir estas cajas para alcanzar un estatus legendario y otras porque quieren ser ricos. Y es esa falta de desarrollo la que hace que la película nunca despegue. Aún así, el ejército de los ladrones logra ser entretenido y los personajes son lo suficientemente carismáticos para que quieras llegar hasta el final y saber cómo termina todo. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto la película no se queden solo con mi opinión. Para mí, el ejército de los ladrones es una película de atracos promedio y aunque creo que tiene problemas de ritmo, de repente se hace muy lenta, en general es una película que en México le llamamos dominguera. Una película que sirve para pasar un rato y matar unas horas. Para mí, es un meh. No la amé, pero tampoco la odié.